Piraña Bueno, Piraña, el proyecto ya tiene más o menos unos 3 años de realizado Hemos estado tocando bastante seguido este año Hemos hecho una parada por ahora porque justamente para quincena de este mes de enero Ya comenzamos a grabar lo que es el disco de la banda, el disco oficial ya para lanzarlo Y comenzar a tocar ya seguido O sea, apenas se lanzaron tocaron duro, ¿no? Sí, apenas hemos acabado, o sea, hemos estado, mira, prácticamente un año en preparación Digamos, viendo los temas, escogiendo cuál era el mejor material para hacer Y finalmente después de un año, en el cual también estábamos en búsqueda de baterista O sea, digamos, el resto de miembros ya estábamos, ¿no? O sea, lo que era yo en la voz, Giancarlo en el bajo y Raffo en la guitarra Y justamente lo que faltaba era el baterista Tuvimos algunos bateristas, pero ninguno, digamos, tenía aquello que nosotros buscábamos Que era alguien que, aparte de ser bueno tocando, tuviera fuerza para tocar Y que, digamos, fuera alguien que también aportase ideas a lo que queríamos hacer con la banda La cosa es que finalmente se logró eso con Willy Hermosa Que ya habían tocado felizmente con Raffo, que es de Masacre Al principio entró para apoyarnos, pero finalmente le gustó lo que estábamos haciendo Y dijo, ¿sabes qué me quedo? Renuncio a Masacre Así es que, bestial, se quedaron dentro del proyecto Así que comenzamos a componer temas Pero hemos hecho un montón de temas, de los cuales después hemos descartado varios Para finalmente quedarnos con los que van a estar en esta producción que vamos a sacar Como te digo, para el 2008 en enero O sea, ¿ya bien avanzado o van a empezar a grabar en enero? Ya, 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 este, cobramos recién el estudio en quincena de enero Ah, ok ¿No? De todas maneras Y digamos de que pienso que el proyecto pues estará para marzo A más tarde, si Dios quiere Siempre en la onda fuerte Eh, digamos, este, lo nuestro, yo, al menos, bueno, no solamente yo Si no, la gente de la banda lo consideramos rock and roll, lo que hace Ah, ok, ya Este, si el resto de gente quiere pues, este, tirarnos de metal, bueno Ajá Cada quien puede, puede, este, tirarlo como quiera Pero para nosotros personalmente lo consideramos solamente rock and roll Rock and roll, ya Eh, digamos de que algunas influencias que nosotros tenemos es Black Sabbath, por ejemplo Que son los pioneros, digamos, de film y metal, no, a nivel mundial Sí, pues Y, bueno, por otro lado, este, cada uno trata de, de, de Poner una pincelada de, de, de los gustos que tiene cada uno, ¿no? Estaba conversando un rato con, con Daniel y le preguntaba, este ¿Qué onda con este, este tema de ser, este, hijo, pariente o O algo cercano de, de, de un músico tan famoso, ¿no? O sea, como tu, con tu padre, ¿no? Claro, bueno Era inevitable de que saliera músico Ya Inevitable Porque, digamos, desde que estaba en el vientre de mi madre Mi viejo Siempre, pues Ponía música cada rato, ¿no? Ajá Hacíamos Y, digamos, desde Chivolo, pues, este Me llevaba a ensayos que tenía con, con el humo en ese entonces Ajá Con su banda Y a otros conciertos, digamos, en los cuales, pues, tocaba frágil En la concha acústica del campo del Marte Y, digamos, yo crecí dentro de ese ambiente Y, lógicamente Me, me inventicé en ello Y, y crecí con ello Y, finalmente, terminé haciendo, pues, lo que era música, ¿no? Ajá O sea, y era algo que, que, digamos, era innato Ajá Y, bueno, la cosa es que yo empiezo en esto de la música A partir del año, digamos, oficialmente, de manera profesional Más o menos en el noventa y tres En el año noventa y tres Ajá Eh, mi hermano me pasa la voz para, para formar una banda Que, justamente, lo que, lo que hacíamos era lo que se va a hacer hoy día Que son, este, covers de, de los noventa Claro Claro, estoy hablando, pues, como te digo, del año noventa y tres En los cuales, pues, estaban sonando bandas como Pearl Jam, Soundgarden, Alice in Chains, son de, son de Playpilot Ajá Y, bueno, la cosa es que, 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 que se dio, se, se, se dio el, el asunto, ¿no? Se dio el asunto de, de, de hacer música Ajá Este, y antes de ello, claro, este, estudié música, cerca de tres años para, para, digamos, perfeccionarme Ajá Y, de ahí, entre en esta cuestión Y, de ahí, bueno, después de formar una primera banda que se llamaba La Especie Seguimos con, seguí con otra que se llamaba Waiku Ajá Claro, sí me acuerdo de Waiku, sí Claro, ahí grabamos dos videos Sí Con ellos, también, este, digamos, el proyecto, solamente sacamos un demo de ocho temas Tengo la impresión, corrígeme, Waiku era bastante más hard que Piranha, ¿no? Era, era, era una onda, era una onda, trash metal, lo que hacíamos, pero un trash metal así, medio progresivo Ya Ya, porque, porque, era bien técnico lo que nosotros estábamos haciendo ¿Qué pasó? Eh, lamentablemente, el baterista, el, 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 que era, digamos, uno de los fundadores de la banda Tuvo que viajar a Estados Unidos por cuestiones de, de trabajo, ¿no? Y, digamos, de que, lo que era Waiku, reemplazándolo con otro miembro no era Ya O sea, teníamos que estar todos originales dentro de la banda Ajá Así es que, bueno, ese fue, y justo ese fue cuando ya estábamos, este, digamos, a punto de, de, a mitad de una grabación Para sacar ya el CD oficial de Waiku Eh, la cosa es que después de, de, de varios años, desde el año, dos mil cuatro El guitarrista del grupo, que se llama Fauche King, logró rescatar lo que era la grabación original de lo que era la base, o sea, la grabación de batería y la grabación de bajo Y el que ahora tiene un estudio de gradaciones, me dijo, oye, vente a mi estudio, vamos a grabarlo de Waiku y vamos a sacarlo Así es que, mira, eran, más o menos 18, 19 temas Ah, wow O sea, vamos a sacar dos discos O sea, con Waiku, de todas maneras, vamos a sacar algo, un material para, también para Marzo, más o menos, que ya lanzaríamos Ah, qué bacán Los discos, ¿no? Eh, pensamos hacerlo, también, así, lo que se llama, este, interactivo, porque pensamos poner, este, material, este, de video dentro de esta cuestión O sea, lo que son los dos videos que tenemos con Waiku Por ahí, algunos, este, pedazos de conciertos y, digamos, este, lo que es el acapela que hicimos en el disco club Y, bueno, aparte de eso, también estoy metiendo otros proyectos con otra gente, ¿no? O sea, bueno, uno es esto de acá, de los tributos de los noventa, que, digamos, este, yo me inicié, justamente, con, 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 con los tributos de los noventa, ¿no? Eh, y, bueno, ahora estoy en esto, y, este año que viene, es full música, ¿no? Pero, digamos, principalmente, piraña es el, el centro, el foco El centro, ¿no? El foco de todo, ¿no? Ya ¿Tocas algún instrumento? Toco guitarra Pero, digamos que, durante todo el tiempo que yo estoy metido en esto, siempre lo que me he especializado más es en el canto Ya Y lo que más me ha interesado y, 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 como mejor me siento es en un instrumento sobre el escenario No sé, porque me gusta moverme, me gusta ser expresivo Y, a veces, un instrumento no te permite ser tan, tan expresivo, salvo que seas guitarrista Claro Solamente toque la guitarra Claro Y, pero sí toco guitarra, digamos, a veces para componer Ah, ok ¿Cómo es esto de, de, el tema de publicación de discos? Me, 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 me comentas, este, más claro, para discos con Huayco, Piraña, este, el tema no es muy favorable aquí en el Perú por el tema de piratería O sea, ¿en qué se ha convertido ahora el CD? ¿En un elemento promocional solamente? ¿Y ahora son los conciertos? ¿El tema del trabajo? Claro, exactamente, es solamente, digamos, un material promocional, ¿no? O sea, ahora, en el país donde vivimos nos hemos quedado, pues, en la cuestión de que, si te lo piratean, pues, este, mejor Mejor, más como suena, ¿no? Mejor, porque es el más conocido Es el más conocido Es el más conocido, es la verdad, o sea, quizás para la gente sea más asequible comprarlo, pues, a dos soles, tres soles el compacto De lo que tú podrías venderlo en quince Lógicamente, eh, la idea de sacar un disco compacto no es venderlo tan caro, o sea, máximo, digamos, quince soles Entonces, si se puede en un concierto, puedes hacer un dos por uno, o sea, el precio de la entrada, digamos, este, veinte soles incluyendo compacto O sea, es una promoción a la gente para que, para que pueda disfrutar de la cuestión, ¿no? Pero la idea, básicamente, es que si lo piratean, que te promocionen Claro, internet Y pensar que vas a ganar por la cuestión del compacto es un sueño de obvio Sí, sí, sí Pero por internet sí sería algo bueno, ¿no? O sea, porque, digamos, el internet ya es una cosa masiva y que todo el mundo, o sea, literalmente hablando, o sea, la gente de todo el mundo se lo puede bajar Exacto O sea, lo que tú quieres, no, si tienes algún video o algún concierto, tú lo cargas en YouTube, por ejemplo, y nos pone y... Sí O sea, también te conviene Prométeme que vamos a tener la exclusiva en... LaTVAburre.com Perfecto Ya, con Piraña y con Huayco Perfecto Bacán Un saludo a la gente, pues, gracias por tu tiempo Gracias, gentita, y sigan rockeando Chévere, bye